De visita en la ciudad de Popayán e indicando no tener conformadas propuestas políticas para el Cauca, el general Luis Mendieta se reunió con simpatizantes y afines a una colectividad a la que ha llamado Patria Nueva. Una Patria Nueva es un reordenamiento por la situación que estamos viviendo actualmente. Con base precisamente del resultado del proceso de paz, no compartimos cómo va a quedar esa nueva institucionalidad en el legislativo, en el ejecutivo y especialmente en el judicial. Por lo tanto, queremos llegar al Congreso de la República para entrar a reformar esas nuevas instituciones que se piensan crear. El oficial, que estuvo por 12 años en poder de la guerrilla de las FARC, dice que la negativa de las partes negociadoras para visibilizar a las víctimas lo ha llevado a buscar curules en el Congreso para impedir el desmembramiento del país. El principal problema surge cuando se invisibilizó a las víctimas de la FARC. Por eso, desde hace 6, 7 años iniciamos nuestro trabajo buscando esa visibilización de las víctimas de la FARC. Una vez terminado el proceso, no estuvimos de acuerdo con lo que fue el punto de las víctimas y ahí hicimos unas cantidades de observaciones que no fueron tenidas en cuenta. Posteriormente se llega al no, donde también participamos activamente. Se nos invita posteriormente al palacio, donde también nuevamente hicimos las observaciones que tampoco fueron tenidas en cuenta y ahí surge nuestro movimiento. Es consciente que en esta nueva tarea va a enfrentar a grandes pulpos del poder, por eso hizo un llamado a las víctimas que dejó la confrontación con las FARC para que respalden su intención.